Tenemos en línea a José Luis Esper, diputado nacional y primer precandidato a senadar en la provincia de Buenos Aires por la lista de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por Escambio. José Luis Esper presentó un proyecto para expulsar a los diputados del Frente de Izquierda de la Cámara de Diputados por su participación en las protestas en Jujuy. Así que la producción eligió para musicalizar el comienzo de su entrevista una canción cantada por Ángela Leiva que se llama Fuera de mi Vida. Muy buenos días José Luis Esper, Jorge Fonteviquia los saluda. ¿Cómo imagina que puede llegar a evolucionar dentro del Parlamento su pedido de expulsión del Congreso? Me parece que cuenta con las mayorías necesarias. Cuéntenos su pronóstico y cómo cree que va a terminar sucediendo. Bueno, en primer lugar, qué linda cumbia, Jorge. Se mandaron los muchachos. Me alegro que le guste. Linda, linda, linda cumbia. Ese manito la traes hacia vos a tu compañera y la volves a soltar y así es linda cumbia. Veo cómo se levanta usted, José Luis, a las 9.25. Lo felicito. Yo estoy, yo estoy, yo soy... Mucha energía. La persona más alegre que usted puede haber conocido por casa adentro. No le quepa la menuda. Yo estoy, hoy estoy de las 5 de la mañana, Río. Se dice gimnasio y todo, antes de arrancar el periplo. Bueno, sobre lo que preguntaba, primero, muy buen día. Un gran saludo para ustedes y los oyentes. Hasta más. Gracias por su tiempo. Lo que hice es simplemente tratar de que se aplique la ley en Argentina alguna vez, en lugar de ser la ley de la selva, esta en la cual vivimos. Un diputado de la Nación es elegido de acuerdo con la Constitución. Y estos cuatro diputados no solo que desconocieron la Constitución de la Nación, sino que además desconocieron alentando y apoyando una sedición en la provincia de Jujuy la Constitución que había sido sancionada por la Asamblea Constituyente de Jujuy. Es una verdad, era vergüenza. Estas cuatro personas como diputados son una vergüenza. Y cometieron el delito que está tipificado en el Código Penal 231, 229, 230, 31 y 35. Y ahí dice el Código Penal muy claro que las personas que, siendo funcionarios, no traten de detener una sedición, sino... Sedición es un alzamiento contra la autoridad, ¿no? No solo si no tratan de detenerla, sino que la apoyen, además de corresponderle cárcel de uno a cinco años, le corresponde una inhabilitación especial en su función, y eso es lo que pedí yo. Simplemente la aplicación de la ley, ¿eh? Ahora, José Luis, déjeme reflexionar junto, ¿no?, con usted y con la audiencia. Usted vio que siempre se dice de que las leyes, en la gran mayoría de los países, son muy parecidas. Lo que se diferencia es países en que se cumplen y países en los que no se cumplen. Y cuando uno va a los filósofos del derecho, los filósofos del derecho explican que las leyes, para que se cumplan, tienen que ser compartidas por la mayoría de la sociedad. Si finalmente no se cumplen, si la mayoría de las veces se hace caso omiso a ellas, en realidad no tienen valor y no son legítimas. Entonces, me gustaría entender el límite de la palabra sedición, porque diputados participando de marchas, cortando calles y avenidas, de todos los sectores políticos hemos visto, a lo largo de todo el tiempo. Y de hecho, eso ha hecho probablemente que, así como está en el Código Penal, de que no se puede cortar una calle y una avenida, de cualquier forma se la corta todo el tiempo. ¿Cuál es su reflexión general sobre la aplicabilidad de las leyes, si no cuentan con el consenso de la población, por más que estén escritas? Y concretamente, ¿cuál es el límite de cortar una calle, participar en una manifestación? Digo, Mauricio Macri participando en las manifestaciones por el asesinato del fiscal Lima, por ejemplo. Para poner el ejemplo, ¿cuándo es sedición y qué opina usted respecto de cortar las calles en su conjunto? Bueno, cuando yo hablo de sedición estoy hablando de la Constitución. Yo hablo con la ley en la mano, ni hablar que hablo con la ley en la mano. O sea, todo lo que yo pido cuando pido este tipo de cosas es con la ley en la mano. La Constitución dice claramente en el artículo 22 que la sociedad argentina no gobierna sino a través de sus representantes. O sea, sus representantes, estamos hablando de concejales, consejeros escolares, legisladores, provinciales, diputados nacionales, senadores nacionales, intendentes. O sea, la gente elegida por la gente. Esa gente elegida por la gente es la única a través de la cual el pueblo gobierna. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Y dice en ese mismo artículo que toda persona por fuera de los representantes elegidos por el pueblo, que se arrobre la representación de ese pueblo y peticione ese comité de sedición. O sea, no comete sedición cualquiera que corte una calle. Esa es otra cosa. Sedición es alzarse contra los representantes del pueblo, peticionando en nombre del pueblo contra los representantes del pueblo, que es lo que pasó en Jujuy. O los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo de la provincia de Jujuy, se reunieron en soberana Asamblea Constituyente y sancionaron una nueva Constitución. Y esa Asamblea Constituyente fue la que fue sometida al delito de sedición. No fue cualquier cosa. No fue una ley sin consenso. No fue una ley escrita de ganar. O sea, el punto es cuando se trata de una Constitución. Digo para entender que en el caso, por ejemplo, cuando fue en el Congreso, cantidad de marcha de diputados camino al Congreso, que ellos se suman. Digo, el caso bien recordado por todos, pero no el único. Es el aquel de diciembre de 2017. Si se trata de una ley y van a protestar en contra de una ley, ¿sería también sedición? Pero por supuesto que sí. Por supuesto, ahora, si no queremos hacer nada contra eso, es un tema nuestro. Pero no puede ser. A ver, ¿en qué lugar vamos a caer en Argentina donde la Constitución dice que el pueblo gobierna por sus representantes, representantes que afortunadamente hace 40 años los elegimos en democracia y después desconocemos las leyes que surgen del Congreso de la Nación, transformando a la Plaza de Mayo en las Pedreras? ¿Sabes qué? Lo escucho, José Luis, y me viene a la mente Francia. Usted vio que Argentina tiene la academia más francesa del mundo. Acá Foucault es el filósofo número uno, Laclau, con su lacanismo. Recuerda a Lacan que aquí se enseña en carrera de grado, a Lacan en la Facultad de Psicología, mientras que en Francia en la carrera de posgrado. Y veo a los franceses. Me imagino, por ejemplo, todas las marchas en contra de la ley que modificó el sistema jubilatorio francés. ¿Sería también sedición? Porque es una ley... Obviamente, 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 obviamente que también lo es, pero bueno... Bueno, le mandamos a Macron la idea, entonces, José Luis, le decimos al embajador que procese a todos por sedición. Pero sí, por supuesto, pero que es así. ¿Dónde existe esto de que a vos no te gusta la ley y salí a quemar media ciudad? Una cosa es manifestarse. No, no, quemar esto no, estoy totalmente de acuerdo. La violencia, pero aparte en Jujuy. Digo, eso más que sedición, está tipificado el código penal de otra manera. Bueno, en Jujuy fue una cosa gravísima lo que ocurrió, gravísima. Diga que hay un gobernador como Gerardo Morales, que tiene los piecitos sobre la tierra, pero eso podría haber terminado muy, muy mal. Afortunadamente, el gobernador Morales encarceló solamente a la gente que estaba golpeando las puertas para que golpeara el gobierno, porque ahí fue claramente un intento de golpe del gobierno, además. Yo lo que pido es que se aplique la ley. En Argentina, lamentablemente, por no aplicar la ley, los inocentes hemos terminado viviendo tal la reja y los delincuentes van aboneándose por la calle, ¿no? Eso una cosa tiene que cambiar. Y déjeme aprovecharlo para preguntarle por temas más generales. Entonces, ¿cómo ve, ahora probablemente haya pasado un día de cierto recato, pero cómo ve el crecimiento altisonante de las declaraciones de Bullrich contra la RETA? Bueno, menos mal, como usted dice, que paró un poco esto. Yo creo que la gente no quiere eso y no me parece un espectáculo sano para la sociedad y me parece bien que se bajen los recibeles porque la sociedad está esperando, y particularmente un espacio como Junto para el Cambio, ahora tonificado por los liberales, sino propuestas como las que desde ayer, desde el Corrientes, Horacio Rodríguez Larreta hizo junto con Gerardo Morales en cuanto a los cambios en las reglas laborales, que me parecen cambios extraordinarios. A mí me parece que eso está buscando la gente, me parece muy bien que nuestra lista siga ese camino de propuestas. Por ejemplo, ayer se hizo una propuesta muy, muy interesante en materia laboral, que es, por ejemplo, que una micropime que desea comenzar en 24 horas y de manera digital, abre su empresa en lugar de los trámites de hoy, en la actual IGJ con dicen en la cabeza de no tarda un año, o sea que no tarda más que nombrar una empresa. Se pone límite absoluto al financiamiento de las organizaciones sociales, sino que los planes sociales van a ir directamente al beneficiario del plan. También se establecen normas nuevas para aquellas actividades donde haya alta rotación, por ejemplo, construcción, servicios, turismo. Esas son las cosas que está esperando la gente. Espece bárbaro que en nuestra lista presente propuestas, propuestas y propuestas en lugar de peleas, que es un apaso después de todo, no es una guerra, por Dios. José Luis, yo lo recuerdo a usted en el debate presidencial del 2019, confrontando con Mauricio Macri, lo recuerdo allí en la ciudad de Santa Fe, y creo que después aquí en la Facultad de Derecho, que participé de ambos, y usted marcaba críticas a la economía de Macri. ¿Es correcto cuando Horacio Rodríguez Larreta dice que la economía de Macri fracasó? Técnicamente, no me refiero ahora ni ideológicamente ni emocionalmente. Me refiero, usted es una economista jefe del estudio de Broda, usted tiene credenciales económicas para hacer una opinión autorizada. Quizás de la más autorizada de todos los que hoy son candidatos dentro del Junto por el Cambio. Mire, siempre mis críticas en lo económico han sido técnicas, a todos los planes económicos, no solo el de Macri, sino el de los Kirchner, sino también el de Cavallo y Mene, la compartibilidad. Todas las críticas han sido técnicas y han sido críticas certeras, porque todos los planes... Sí, yo lo recuerdo en el debate, como le decía, lo recuerdo en el debate como usted se lo marcaba a Macri. Sí, sin duda, sin duda que es un plan que fracasó porque, bueno, a confesión de parte del relevo de pruebas, volvió el kirchnerismo, ¿no? Que era el gran mandato que tenía el gobierno de Macri. Y la cuestión técnica es la cuestión de sí en Argentina, ¿no? Un tamaño del Estado tan gigantesco que ni siquiera con una cantidad gigantesca de impuestos y financia tiene déficit, y el déficit termina generando crisis. A veces las crisis son de deuda, si se financió el déficit con deuda, a veces son crisis inflacionarias, si se financió con emisión, a veces son un poco de las dos, si se financió un poco con las dos, a veces son de reservas, cuando el Banco Central queda usado, si hay que devaluar algún día para recuperar las reservas, pero sí, fue una cuestión técnica, déficit fiscal, el de siempre. Sí, eso nos parecía a nosotros que era un juicio técnico, pero usted vio el lío que generó en el sector de Bullrich, ¿no? La propia Bullrich diciendo... Sí, por eso yo digo, mejor que nos concentremos en proponerle cosas a la gente que la está pasando muy mal, como una reforma... Demos vuelta a la página, entonces... Sí, totalmente. Aquí quiere hacerle una pregunta a Alejandro Gómez, que me acompaña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola, lo escucho muy mal. A ver si ahora mejoramos un poco la comunicación. Ahí va. Lo escuchaba atentamente, digo, hablar sobre lo que tiene que ver con la protesta social. Digo, ¿le parece que es momento de revisar justamente lo que tiene que ver con el derecho a peticionar frente a las autoridades? ¿Hay que rever eso por la manera en que se desarrolla? Bueno, la Constitución de Jujuy, que es un poco el disparador de la primera parte de la conversación que tuvimos con Fontevecchia, tiene que ver con esto. La Constitución de Jujuy, aprobada por la Asamblea Constituyente, con mayoría absoluta de los miembros presentes, recordemos que de 49, 9 renunciaron, quedaron 40 constituyentes, pero los 40 constituyentes que sesionaron la aprobaron por unanimidad. En esa Constitución se ponen límites a, no el derecho de vuelo, sino a la protesta social. La protesta social no puede cortar calle, no puede cortar rutas, y eso me parece muy sano, muy razonable. Porque si no, estamos perjudicando el derecho a ejercer una industria lícita al que tiene que transportar su mercadería y no puede, al que quiere transitar por la calle. Yo creo que tiene que haber límite. Y ni hablar sin conscribir los planes sociales al beneficiario del plan con condicionalidad encima y sacar por completamente de juego en cuanto al financiamiento de las organizaciones sociales. Esos hombres eran asmafias que terminaron cobrándole diezmos a los que reciben planes sociales y manejando tanta plata que se han convertido en un factor de poder. Es decir, que ese artículo de la Constitución nueva de Jujuy, de prohibir el corte de calles y de rutas, habría que trasladarlo a nivel nacional. Sí, no sé si reformando la Constitución, porque reformar la Constitución nacional ya es un tema mucho más denso, pero sí claramente las leyes, el Código Penal debería incorporarlo. De hecho está incorporado, lo que pasa es que no se lo aplica. El Código Penal tiene artículos vinculados con algo parecido a la protesta social. Bueno, pero si quiere ser más preciso, en todo caso, modifiquemos el Código Penal. Pero ya la interpretación del Código lo permite. Pero si queremos evitar interpretaciones y ser explícitos, incorporemos la figura como lo hizo de la Constitución de Jujuy. Claro. Me pregunto esto porque, bueno, Horacio Rodríguez Larreta, en la ciudad de Buenos Aires, no pudo impedir justamente estas protestas sociales. Y creo que está vinculado con lo que decía en un momento Carrió, ¿no? Digo que se puede llegar a producir un baño de sangre, digo, si se plantea, se pone firme el gobierno local. En Jujuy se evitó un golpe de Estado sin derramar sangre. Así que yo creo que se puede cumplir la ley sin derramar sangre. Ahora, también veamos lo que ocurre sin aplicar la ley. O sea, es vivir con media ciudad, media capital federal. No, una parte importante, el microcentro sitiado. Prácticamente la gente no puede trabajar, no puede circular. Esto es un verdadero delirio. O sea, ningún extremo es bueno. Esto es un extremo del delirio de la protesta, directamente. Me faltó ahí un poco. Y ahora, el problema ahí grave es que el gobierno nacional tiene como estrategia política vivir exacerbando, vivir poniendo los espíritus al rojo vivo. Ese es el tema, y de hecho el gobierno nacional no hizo nada, 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 pero ahí está lo que ocurrió en Jujuy. No es menor esto, porque la capital federal es un territorio muy disputado jurídicamente entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. José Luis Esper, muchísimas gracias. Y ya que le gustó tanto la cumbia de Ángela Leyva, le parece que no. Que venga la cumbia. Le parece cerrar la nota con Ángela Leyva y fuera de mi vida. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buen día.